Y hablamos ahora de bodas reales, una de las nietas de la reina Isabel II anunció su compromiso con un hombre divorciado, por eso en Red Más Noticias hicimos el top de las grandes bodas de la monarquía inglesa. Se casa, la princesa Beatriz de York, hija mayor del príncipe Andrés, le dará el sí a su prometido Edomapeli Mozi, que ya es padre de un hijo, por eso su boda hace historia. Como lo hizo su abuela Isabel II en 1947, hace más de 70 años, quien tuvo la primera boda grabada y retransmitida y 200 millones de personas lograron escucharla en la radio. En 1981, 700 millones de televidentes vieron la unión del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer, su vestido tenía 10 mil lentejuelas y una larga cola de 7 metros. 1.900 invitados asistieron en 2011 a la boda del príncipe William y Kate Middleton, que como en un cuento de hadas, una plebeya se convirtió en princesa. Su hermano Harry no se quedó atrás y en mayo de 2018 unió su vida a la de una mujer divorciada, mayor que él y de ascendencia afro, Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex. Nunca decepciona ni la familia real británica, tal parece que nada se acopla a las reglas y siempre se renueva.